Perfecto, pues hoy vamos a hablar de los maravillosos beneficios de tomar agua de coco. Pues bien, a diferencia de otros líquidos, el agua de coco es baja en calorías y rica en electrolitos que ayudan al sistema nervioso. Además de ser sumamente refrescante y quitarnos la sed, los beneficios de tomar agua de coco son abundantes y provechosos para diversas áreas de nuestra salud, que van desde la desintoxicación hasta su uso en dietas para perder peso. Enseguida te voy a informar de los principales beneficios de tomar agua de esta apreciada fruta, que además es bastante fácil de conseguir, ya que se ha adquirido bastante popularidad recientemente. Y bueno, alguna de las propiedades del agua del coco es lo siguiente. Uno de los principales beneficios de tomar agua de coco es la gran cantidad de potasio que ésta posee, el cual es un mineral que parece que contribuye a regular la presión sanguínea. Por lo tanto, ayuda a prevenir males que pueden derivar en derrames o ataques al corazón. Sin embargo, hay que recordar que el tratamiento para los problemas de presión sanguínea debe ser dado por un profesional. Debido a su contenido de electrolitos, el agua de coco ayuda a la reposición de los minerales que se pierden cuando se realiza actividad física. De esta manera, se promueve un balance en los niveles de los nutrientes en la sangre. La alta cantidad de vitamina C contenida en el agua de coco ayuda a optimizar nuestro sistema inmunológico. Y bueno, ¿cuál es la cantidad recomendada? La proporción de consumo recomendado de fibra es realmente alto en el agua de esta fruta. Y como sabemos, la fibra es un nutriente necesario para la limpieza de nuestro sistema digestivo. Además, la fibra contenida en el agua de coco también mantiene los niveles de glucosa a un nivel indicado, lo cual hace que tengamos menos antojos y de esta manera es una aliada para aquellas personas que necesitan perder peso. De la misma manera, al no contener colesterol ni grasa, este líquido adquiere una ventaja en ese sentido sobre muchas otras bebidas en el mercado, mientras que su bajo contenido de calorías la colocan en un sitio privilegiado en la lista de bebidas que menos aporta el consumo calórico. Esto ayuda muchísimo a las personas interesadas en mantener una vigilancia en las calorías que consume diariamente. En un mercado de bebidas donde mucho de lo que compramos está cargado de aditivos no naturales, el agua de coco provee hidratación y nutrición de una manera natural, sin aditivos artificiales, algo que también se debe tener en cuenta al considerar los variados beneficios de este líquido. Así que ahora ya lo sabes, el agua de coco, además de refrescarnos, nos proporciona nutrientes y minerales que colaboran con el buen funcionamiento de nuestro organismo. En definitiva, una muy buena opción para la salud de nuestro cuerpo. Y como sé que te encantó este video, suscríbete ahora mismo y dale click a la campanita para que te llegue el aviso de nuevos videos en este canal.